Ghosts and Records Musiki toko buye Tuwa vanyangero Kulinda Makweliaya Akina maganga Airi romano minto Songo mo songo Kulinda Makweliaya Akina maganga Airi romano minto Songo mo songo Menadio songo mwase Songo mo songo Ayene mamba kwale kusiye kima Menadio songo mwase Songo mo songo Yugu nonya wajireka Kitogo kweba Menadio songo mwase Songo mo songo Yugu nonya wajireka Kitogo kweba Nojima Kweb Bayima Poono ¡Suscríbete al canal! 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 Yulika lika wa usta bu sejae Dali tuanja tua uba Yaburo sucedi yisutia kiso juye Dali tuanja tua uba Ometi mama baba etatae Dali tuanja tua uba Kili saba empalabamba Dali tuanja tua uba Ababuya bakusye Dali tuanja tua uba Kusi tanganya etanganya ye Dali tuanja tua uba Udista se li kiyonguwi Dali tuanja tua uba Dali tuanja tuwa uwa Dali tuanja tuwa uwa Dali tuanja tuwa uwa MC Miki Mr. Nengo Sugunana Stibu Nyatigo Chared Mombina Balama Minto Dali tuanja tuwa uwa Willi Fredy Manisa Stibu Alika Dijuma Kasi Njema Nancy Kwamboka Ediva Kaka Williams Atani Dowles Nyakundi Dennis Ouro na Ivans Dengera Yaynani Dennis Mose Liburo Munga Karoli Bob John Chakisoni Yosebe Nkwane Dali tuanja tuwa uwa Kile Famiya yaye Dali tuanja tuwa uwa Kali Ninyanjoka yaye Dali tuanja tuwa uwa Kole Nava Nava Dali tuanja tuwa uwa Kukuna Kaisaye Dali tuanja tuwa uwa Kendi Mayaka katae Dali tuanja tuwa uwa Kendi Niki Mosejeje Dali tuanja tuwa uwa Kami Moli Maje Dali tuanja tuwa uwa Samweli Omozaweye Dali tuanja tuwa uwa Kire Zinyamayiro Mama Dali tuanja tuwa uwa Keli Kinyangira Dali tuanja tuwa uwa Dali tuanja tuwa uwa Dali tuanja tuwa uwa Konezi Osoroweye Dali tuanja tuwa uwa Kiritu Jantara Jantara Kwietu Kiritu y a todos los niños que están en el barrio ¿No? 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 ... la gente en el video que no es el vídeo que es importante si nos gusta más de nosotros, si nos gusta más de nosotros también les gusta más de nosotros y si te gusta menos la gente el video de nosotros es que nos gusta más de nosotros para que puedas alltid nos escuchamos si estás pronto, estamos en otro momento ya que estamos viendo esteenes y creo que estamos viendo en este proceso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!